Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima funda para celular de la marca Michael Kors. Esta hermosísima funda se envía tal cual como lo ven así, con su caja, con sus protecciones, perfectamente empacada y protegida. Esta funda está diseñada para iPhone 11 Pro, nada más la tenemos disponible para ese tipo de celular y viene confeccionada con piel safiano, es una piel antirrasguños, muy muy buena para digamos que uso rudo por así decirlo, pero sin hacer menos lo elegante y sofisticado de esta hermosa funda que es color negro. Vas a proteger muy bien tu celular y tu inversión porque es una inversión un celular con esta padrísima funda y no le vas a perder ese toque súper súper elegante porque pues definitivamente al traer una funda de Michael Kors tu celular va a lucir aún más. Esta hermosísima funda ya se encuentra disponible con sus etiquetas, con sus protecciones y con su empaque en www.illa y ya con www.l.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este, este y todos nuestros productos son 100% originales, garantizado. Quedamos a tus órdenes y esperamos tu compra. Saludos.